Diccionario. Arroba diccionario. Anexo, se refiere a un documento, sección o elemento adicional que se adjunta o se incorpora a otro documento principal para proporcionar información complementaria o detalles adicionales. En un sentido general, un anexo suele incluir datos, explicaciones, gráficos, tablas u otros materiales que amplían o aclaran el contenido del documento principal, sin formar parte integral de él. El propósito de un anexo es ofrecer información adicional que puede ser útil para una comprensión más completa del tema tratado, sin sobrecargar el cuerpo principal del texto.